Música Y si vos queréis, me paso a buscar Para que los días se nos vayan sin pensar Y si vos queréis, me paso a buscar Y dejamos los caminos libres de humedad Música Pido tu mirada más alegre para mí Y que toda el alma se disuelva en el amor Cuando los jardines no se pasen de estación Buscaré más flores para darme mi canción de amor Música Hoy quiero decirme que soy un hombre de blues Y que no he recibido ninguna ignoración La que me ha dado el barrio o la ciudad La voz de mi gente, el canto popular Soy hombre de blues 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 Y eso lo va a cambiar Música Tenemos que hacer un poco Tiene que terminar la pista Esflotando de frente y saltando Me dijeron que la juventud de Villaíris Me pone muchas ganas Así que vamos a ver Muchísimas gracias a todos Música Podemos plantar todos juntos Abrazados Y nos vamos a ver Y el paz se terminó Juntito, juntito para saltar todos Música La verdad Este no ha sido fácil Música Música La verdad Este no ha sido fácil Música 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 que no es maldad, 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 no es maldad. Muchísimas gracias a Juan Perú, el sonido, el escenario, los dos, una relación técnica. Hasta un poli de fe, también, yo no puedo seguir. Yo no sé, no fue. Gracias a ti, ¿por qué estás? Ahora viene el poco el sueño, eh. Gracias.